Hola familia y amigos, como todo lo puede desde gustitos de mi país, traiéndole una riquísima y práctica receta. Vamos a hacer quinotos en almíbar y para esto necesitamos un kilo de quinoto, aquí tengo un kilo de quinoto, tres cuartos de azúcar y dos ramitas de canela y este palito también lo necesitamos, después van a ver para qué. Ahora vamos a empezar, ustedes saben que en la temporada de quinotos es en agosto y septiembre, en agosto es el tiempo que más hay, así que vamos a aprovechar, como les digo hay que aprovechar lo que tenemos en cosecha, si hay quinotos hacemos de quinotos, si hay manzana hacemos algo con manzana. Bueno, tenemos el agua aquí hirviendo, es un poquito de agua, vamos a poner los quinotos, más para que, para, yo los he lavado pero igual siempre tienen un poquito de suciedad, así lo, prácticamente lo esterilizamos a los quinotos, son quinotos por si acaso de una huerta de una vecina. Un hervor de cinco minutos y luego regresamos a seguir con el proceso. Ya los escurrí, pasaron los cinco minutos y estas dos ramitas de canela las vamos a poner aquí en un litro de agua, y cada quinotos lo vamos a pinchar, ¿para qué?, para que entre la miel acá adentro o el almíbar, así lo, todo lo que podamos pincharlo y lo vamos poniendo acá, para después ponerlos juntos al agua y al azúcar, así lo pinchamos todo y luego regresamos. Ya los tenemos todos pinchados, ahora los vamos a poner en el agua hirviendo, ya tenía el agua ya con la canela y vamos a poner el azúcar, aquí hay tres cuartos de azúcar o setecientos cincuenta gramos, y lo vamos a poner ahí hasta que se forme el almíbar y luego, y eso es todo, después regresamos para el final. Ah, les voy a contar, yo el otro día estuve con una chica de TikTok que decía que nunca había visto los quinotos, una chica peruana, y yo le di, yo le contesté cómo no vas a conocer si en Perú hay, en Perú hacen, yo pensé que eran estas, en realidad son naranjitas chiquititas, naranjitas chinas le dicen, y con esas naranjitas hacen el ceviche de pato ahí en Supe, en Barranca, en el norte chico que le dicen de Perú, pasando Lima está Supe, Barranca, Huacho, en todos esos lugares hacen con la naranjita china, que son chiquititas, redonditas, pero no son de esta forma, estas son ovaladas, como huevitos, y estos se llaman quinotos acá, y por eso yo le porfiaba a la chica que como que no conocen si en Perú hay la naranjita china, que es lo mismo, y bueno, mi cuñado que es de Supe, me dijo que no, que no son, bueno, la hija me dijo que no, que eran otras cosas, así que bueno, regresamos cuando ya tome el puntito de miel y a seguir con el plato, con el dulce, mejor dicho. Han pasado aproximadamente 45 minutos, ya están, y la mielcita ya está espesita, si se va a enfriar, cuando se enfría va a ser más espesa, así que basta con esto. Vamos a sacar las ramitas de canela, con cuidado porque está caliente, acabo de apagar el fuego, y acá tengo el frasco, y ya está limpio, bien lavadito, bien esterilizado, y lo vamos a echar acá así en caliente. Voy a esperar un poquitito que se enfría, no se puede que se me reviente mi pobre frasco, voy a esperar unos 5 minutos y después lo vamos a rellenar acá. Bueno, vamos a poner ya todo en el frasco, con la mielcita, por supuesto, está riquísimo, ya me comí uno ya. Todavía está caliente, pero no tan caliente, no lo puse porque tenía miedo que se rompa el frasco. Y es el único que tengo así con tapermética y no quería perderlo. Todo el juguito se lo vamos a poner acá. Voy a ponerle el resto de la miel para que lo cubra, y así también nos dure más. Yo pensé que iba a llenar el frasco, es un kilo de quinoto, se achicaron un montón. Vamos a ponerle unos cuantos también para la foto. Espero que les guste, miren, es riquísimo este dulce, nos salva de cualquiera, una visita inesperada. Podemos servirle así, con unas galletitas, el rico quinoto en almíbar. Esto lo podemos dejar en la heladera hasta 15 días, pero no creo que dure mucho acá, seguramente se va a acabar antes, así que puede estar dos, tres días afuera de la heladera, y después, por supuesto, hay que ponerlo de la heladera, porque se puede malograr, o vinagrar, mejor dicho. Bueno, y no hay cumpleaños esta semana, así que nos salvamos, pero ya viene un montón de cumpleaños porque en septiembre ya pasó la de mi hermana, tengo de otra, su hermanita que ya no está, tengo de un amigo, tengo de varias personas, de unas sobrinas, de todo, hay mucha gente en septiembre. Espero que compartan este video, como siempre les digo, que suscriban a mi canal, es gratis, ahí hay una campanita, y que hagan los comentarios, eso me ayuda mucho a mí para poder seguir creciendo. Bueno, si ustedes no comentan, la gente no entra a ver qué pasa, porque este video, porque tiene tantos comentarios, entonces les pido, por favor, que entren y vean los comentarios, y hagan un comentario. Por último, no importa si me critican, pero háganlo. Y bueno, como siempre les digo, compartan con la familia, esta receta es riquísima, y si no hay quinotos en Perú o en otros países, pueden hacerlo de naranjita china, o por último, de naranja cortadita en cubitos, y prácticamente va a ser lo mismo. Un abrazo para todos los que cumplen años y no los tengo agendado, y los que yo me acuerdo de mi familia no hay, así que bueno, espero que pasen un lindo fin de semana. Un abrazo, compartan el video, no se olviden, y a comer rico, señores. ¡Gracias! ¡Gracias!